bienvenidos a la segunda parte de la guía de flora y fauna de la comunidad hispana de helen luz desde la anterior edición que recomienda ver este viejo alquimista la comunidad ha cambiado ahora el pueblo de las 500 un puertas ha funcionado con basharland llamándose ahora que ni la ande un puente llamado el puente aquí no ha pasado nada de ambas partes une una con otra aumenta la población de 250 y la ermita de duque de alba ha sido adecuada para dar cabida a fort 10 bajo la cordillera de alf 4 la comunidad adecuado a las necesidades andorranas a villa boomer lugar donde popularmente residen los creadores de contenido de la ciudad playa privada por supuesto viene adecuado el gulag de la 129 cada día van metiendo más prisioneros y ahora hay conexión directa con quien ir and ya por la vía del competitivo temporal y conexión hacia las granjas de lcm por la vía deliciosa bienvenidos a esta segunda parte de fauna y flora de la comunidad hispana de helen luz y vayamos a analizar a nuestros siguientes 20 especímenes y criaturas bienvenidos os ninis criaturas que no se encuentran ni defendiendo ni atacando son criaturas que parecen estar perdidas por el centro de la batalla y que realmente no te aportan nada ni defienden ni atacan recuerda debes dominarlos los vaquilla seres incapaces de reprimir sus más estúpidos impulsos delictivos roban semiorugas en el momento menos indicado semiorugas que dejan al equipo indefenso en el momento más preciso cuando más los necesitamos ya sabes si te encuentras a un vaquilla la única manera de hacer desaparecer a estos seres es pegándoles un tiro en la cabeza lo que denominaríamos medicina chimonista el free wikiner criatura de la familia de los destructores alteran la paz de la comunidad traen consigo una tormenta de caos y desasosiego a los habitantes de nuestras tierras de nuestra comunidad lo bueno es que suelen tener una vida corta como las moscas así que solamente para que desaparezcan hay que aguantar un poquito y si alguno se pone pesado le das con el mata moscas los dependientes seres de poca peligrosidad el peligro es solamente una molestia ocasional los seres que por alguna necesidad caminan repartiendo y repitiendo dramáticamente la necesidad de necesitamos un comandante piden e imploran un comandante y saber que realmente podemos vivir sin ellos pero es constante y un poco cansino la solución es pasar de ellos el pavos o el asquer seres de luz que aparecen por nuestras plazas preguntando todo ha llegado a una de las existentes dudas de nuestra ciudad para finalmente no empadronarse y decidir invertir en pavos del tal furnite creemos que es pues un ente que está en otro mundo paralelo y que realmente no nos ocasiona ningún mal pero son increíblemente por culeros tienes dos maneras de hacerlo desaparecer simplemente no contestando a sus estúpidas dudas total no se van a empadronar los cebolletas series de la familia turralense y vos habitantes de nuestras tierras aunque ya no viven por la ciudad se pasan cada pocos días para decirle al resto del mundo lo mal que lo hacen todos los demás no es ni siquiera una oposición a nuestra comunidad simplemente son por culeros los moralistas también seres de la familia turralense son muy turras habitantes y comerciantes que venden consejos aunque no bajo demanda pero luego ni ellos mismos siguen sus propios consejos habitan en todos los territorios incluso no sólo los nuestros habitan en prácticamente las ciudades de otros países los moralistas son aquellos que van implorando su verdad única sobre algo en general así que la única manera de deshacerlo de ellos es diciéndole vale xd los voyers de la familia de los inutilae lo ulebelai seres que deciden no cumplir con su misión vital y deciden mirar desde sus monóculos a otros desde lejos el resultado de sus acciones suele ocasionar la muerte entre nuestros ciudadanos por arti no tienen cojones suficientes para emplear sus armas y sus cualidades para la batalla y simplemente pues intentan parecer que son guays la manera más eficaz de librarse de ellos es chillando les o disparando les achomonismo poca medicina más efectiva que el achomonismo existe los palomos descubiertos hace muy poco los hombres descubierto en la llanura de jarkov de la familia de los arbustus camperus seres que se encaraban en cualquier tejado lugar alto para poder atacarte desde lejos y sin enfrentarse cara a cara contigo esta criatura contiene la bacteria poco cojones no es contagiosa pero huele muy mal gary camperus estas criaturas están contagiados por la bacteria de poco cojones atacan al salir de tu destacamento pero no para destruirlo sólo para matarte creyendo así que son mejores y que matan más pero realmente es una alucinación de esta bacteria poco cojones no los eliminan ni los tocan sólo atacan por lo tanto la única manera de destruirlos es que saliendo hasta que los matas es así de fácil duele es la solución más dolorosa pero no hay nada más satisfactorio que matar a un poco cojones el esquizo realmente es una de las criaturas más peligrosas del reino este ser aparece siempre durante la salida de los camiones cuando éste arranca es su locura ayer lo hacen también mientras corre tras el camión va insultando y disparando y gritando da igual lo que le expliqueis que le digáis que no cabe nadie más en el camión su intención es simplemente matarte el trauma que contiene esta criatura parece ser que es el abandono hemos podido observarlo en la solución que hemos visto más viable de nuevo es el hachumunismo para ser el camión y lo mata así mantiene segura a la ciudadanía los coligarro criaturas derivadas de la bacteria bobalichanus seres que atascan camiones en cantidades inimaginables esta criatura de per se puede parecer poco peligrosa pero la realidad es que te hace perder tiempo y muchísimos recursos así que lo mejor que podéis hacer es evitarla cuál es la manera de hacerlo que alguien que conduzca y que conozca y que conduzca lo haga y no dejéis a un desconocido el enemigo es simplemente la vagancia por conducir no dejéis que ningún colicarro coja vuestro coche el toretti criatura ladrona de vehículos recién respawneados suelen moverse en bandas de uno o dos ladrones cuando te sacan tu precioso tanque pesado esta fecha y antes de que te des cuenta se cuela en tu tanque riéndose de ti y anulando la probabilidad de que le apliques hachumunismo así que si ves que alguien se acerca a tu camión oa tu tanque recién respawneados aplíquele hachumunismo directamente a la cabeza será la manera de eliminar a un torete los consoles criaturas amantes aferrimas de la vídeo consolas que vienen a nuestras tierras a decirnos que su vídeo consola es mejor que nuestras herramientas de trabajo y diversión aparte de esto no paran de preguntar lo mismo en el ayuntamiento cada día podemos conectarnos a nuestro server siendo de xbox la manera más fácil de eliminarlo es mandándolo a tomar por la criatura los tebasa te vas a llevar ese camión te vas a poner nodos con esos suministros me los puedo llevar la rapiña los suministros para poner nodos incluido en mitad de puntos voy a donde hayan 50 suministros limpios que puedan aprovechar realmente no es una criatura que los vaya a perjudicar pero son son inquietantemente aferrimos a consumir lo que no es suyo los johnstown seres normalmente de muy bajo nivel que al grito de fuera se ha expuesta la revolina cerca de ella se para te pregunta qué es que quieres una satchel porque hay que irse o se dirige a abrazar el explosivo seguidamente pedirá que te echen por poner esta satchel o bueno es un suicida el carpe diem el que tiene poco tiempo seres cuyo poder simplemente molestar eliminarlos es fácil la explicación de la medicina suministra nivel 1 en forma de bala sería suficiente la cosa es que cuando les avisas de que se están yendo sin recoger a nadie por cierto están relacionadas con los pococohorus te vacilan y no vuelven así que lo mejor es aplicarle al chumurismo esta criatura es el enemigo público número uno del jiquismo y al chumurismo así que los tenemos ya bien calados el falso sanador criatura despreciable que te engaña en tus peores momentos en los momentos en los que estás muriendo y no te creer que te curará y sanará y parece que llega lo ves los escuchas pero no la cosa es que da vueltas sobre ti o en una especie de danza mortuoria esperando a que mueras por el tiempo es cruel e inservible ser y se tiene que se alimenta de unas vendas y bebe morfina no os fíjese vais a morir esperándolo el nadie quería criatura penosa enfermedad de recién paridos entre de comandante durante los niveles bajos con la excusa de que como nadie quiere pues él se pone y hace lo que pueda lo que pasa que te das cuenta que esta excusa penoria la larga durante nueve partidas inservibles y dolorosas es un enganche de drogadictil que tiene esta criatura así que cuando alguno entre ellos llega me he puesto porque nadie quería y yo estoy haciendo lo que puedo si es la segunda vez que lo hace elimínelo es una criatura despreciable la última criatura que veremos hoy es el misterioso artillero criatura fantasma el cartita la artillería desbaratando todos tus recursos y jodiéndote la estrategia pero cuidado cuando vas a ir a matarlo habrá desaparecido nadie sabe de dónde aparece la cosa es que cuando lo amenazas y vas ya no está ha desaparecido os recordamos que si se lo dices vas y no ha desaparecido y lo matan se considerará asesinato cosa que al chumurismo tampoco le importa y esto ha sido todo por hoy gracias ciudadanos por ver de nuevo la guía segunda parte de la flora y fauna que habita nuestra comunidad ispara de herlet luz esperamos que os haya gustado y recuerda que todo esto y más puedes verlo si te suscribes a este canal nos vemos por la comunidad recordad no seáis criaturas indeseables